La Galería Güemes, también conocida como Pasaje Güemes, es un edificio de estilo Arnavaux que posee un pasaje peatonal interior que une las calles Florida y San Martín. Tiene 116 metros de extensión, con locales comerciales en dos niveles, se encuentra en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires y es el primer edificio de este en nuestro país que fue construido íntegramente en hormigón armado y también es considerado por muchos como el primer rascacielo de Buenos Aires. El 15 de diciembre de 1915 se inauguró, con el nombre de Galería General Güemes en honor al caudillo del norte argentino Martín Miguel de Güemes. En sus inicios contaba con 350 oficinas y 70 departamentos de lujo, dos restaurantes, uno en el piso 14, un dancing en el subsuelo, confiterías, bares, peluquerías, casas de cambio, etcétera, etcétera. Tenía 14 ascensores modernos que permitían elevarse a la velocidad de 2 metros y medio por segundo. Le cuento que este pasaje entre Florida y San Martín posee dos halles de 20 metros de alto por 12 de diámetro y que tienen una cúpula circular. Su altura es de cerca de 80 metros en su parte central, sin contar la torre, con la que se llega a 87 metros. Con lo cual, en su momento, le disputó por muchos años el primer puesto de rascacielos de Buenos Aires al edificio de la Oficina de Ajustes de los Ferrocarriles. Luego de años de decadencia y pérdida de valor, la administración de la Galería Gómez decidió encadar trabajos de restauración del edificio, encargados al estudio del arquitecto Reinaldo Lemos. Esto fue en el año 2004. En el año 1987, la galería fue reconocida por el Museo de la Ciudad como testimonio vivo de la memoria ciudadana. En abril del año 2010, fue abierto al público el mirador de la Galería Gómez, permitiendo a los visitantes una vista en 360 grados de las alturas de Buenos Aires. Y ahora, para contarles algunas anécdotas, les cuento que uno de los personajes destacados que vivió en un departamento en el sexto piso de la calle San Martín, fue el escritor y aviador Antoine de Saint-Supéry, y que escribió ahí justamente su libro Vuelo Nocturno. Otra leyenda nos habla que Julio Cortázar solía recorrerla, y en su cuento El Otro Cielo la enlazó con la Galería Vivienne de París. En el teatro, que hoy día funciona el complejo Astor Piazzola, en el subsuelo, funcionaba un lugar donde cantó Carlos Gardel el 27 de febrero de 1917. Y saben quién también actuó ahí? Pepe Biondi. Y Juan Carlos Torres, lo recuerdan, empezó en forma casual a cantar tangos también en ese lugar. La Galería Güemes, para realmente recorrerla, observarla, la va a encontrar en impecables condiciones. Se está trabajando y se ha trabajado en la restauración de esta reliquia arquitectónica de esta Buenos Aires. La Galería Güemes, para realmente recorrerla, observarla,